Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estamos aquí, bueno, que voy a hablar un poquito de DC. Bueno, realmente esto lo estoy grabando más o menos al principio de la semana. Y voy a bajar un poco el volumen de la tele, por cierto, que si no se va a escuchar por encima del vídeo y no es plana. Bueno, así que eso, vamos a hablar un poquito de DC. Bueno, como lo estoy grabando al principio de la semana y no sé cuándo subir esto, pues realmente puede que salga alguna noticia nueva o alguna cosa y tal, pero en fin, alguna cosita igual de, sobre todo de Superman, ¿no? Que es el proyecto en el que están trabajando ahora mismo. Y nada, ¿cómo me siento respecto a DC? Pues realmente, bueno, ya sabéis lo que pienso de James Gunn, que no me gusta demasiado como jefe. O para pensar un plan, o algo así. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos que... Tampoco os estoy explicando cuál es este juego, ni de qué va, ni nada. Me he puesto aquí a hablar tranquilamente, así sin más, ¿no? Pero bueno, que... Este juego, pues bueno, es uno de la Liga de la Justicia. Bueno, es muy para niños el juego, pero... No sé, está entretenido. O sea, tiene bastante lore de DC, tiene bastantes personajes. Bueno, yo, de momento, solo puedo manejar a Superman. ¿Cómo se cambiaba? ¿Cómo se cambiaba? Ah, sí, vale. Aquí, a Wonder Woman. Vale. La tengo por aquí también. Y luego tengo a mi querido Batman. Como no. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo es el juego y tal. Una pena que no tenga la voz de Claudio Serrano aquí, pero bueno. Bueno, estas son las mejoras del héroe. Sin más. Y luego tiene vestuario. Bueno, tiene... Aquí he desbloqueado varios trajes. Ahí está. Mantener para equipar. Bueno. Aquí el de Detective Comics 27. Ahí está. Y el del regreso del Caballero Oscuro. Y luego, bueno, hay unos cuantos más. De momento, casi que solo he desbloqueado trajes de Batman. Porque es el que más me interesa, sinceramente. Y luego de Superman, pues bueno. Ah, tengo para mejorarlo. Perfecto. Perfecto. ¿Este lo puedo mejorar? No. Esta tampoco. Esta tampoco. Tampoco. Ah, sí. Esta sí. Vamos a mejorarla. Estas habilidades. Y a ver qué vestuario tenía con este. Ah, también tenía tres trajes, sí. El que llevo ahora mismo. Luego este. Que es el clásico clásico de los primeros cómics. De Action Comics. Y este, el de la muerte de Superman. Básicamente. Con el logo ahí plateado y tal, ¿no? Vale. Pues... Y bueno, el predeterminado es el de la era Reverse. Que, bueno, es... La era actual, si no me equivoco, ¿no? De DC. O... Y eso. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a enfrentarnos a enemigos. Y vamos a hablar de cositas de DC. Vale. Si luego puedes bajar a las alcantarillas. Y enfrentarte a enemigos. Vamos a ver aquí. Si hay enemigos o tal. El mapa tampoco es que sea muy grande. Pero bueno. Vale. Parece... Ah, sí. Aquí sí que hay enemigos. Vale. Está a nivel 8. Yo al nivel 4. Como que... Uff. Un poquito duro. Va a ser este combate. Me parece a mí. Vale. Aquí tengo ataques especiales. Que puedo usar Murcielagos y tal. Y bueno. Pues si me enfrento a enemigos así. De mayor nivel que yo. Pues lo que me entera. Me da más experiencia. Vale. Tengo para curarme aquí. Pero bueno. De momento no lo voy a usar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Cada vez que alguien me echa de menos. Me llega un dale. Vale. Este es Mr. Mixi Spidellick. Que es el villano... Bueno. Uno de los villanos más curiosos de DC. Porque su nombre es impronunciable. Bueno. Aquí en el juego lo llaman Mixi Spidellick. Pero su nombre son todo consonantes. Entonces es bastante impronunciable. Sinceramente. Lo tengo. Pero bueno. Por cierto. Dijo James Gunn que igual... Bueno. No lo dijo directamente. Pero... Ha dejado caer como que podría utilizar a este personaje. Eso es lo que yo recuerdo que acordamos. Vale. Vamos a abrir esta caja. Vale. Esto servirá. Muy bien. Y... Vamos a explorar un poco toda esta zona también. Y bueno. Eh... ¿Qué cosas me gustan de este James Gunn? Pues... Me gusta bastante el tema de que... Él sabe bastante... O sea. Conoce bastante a los personajes de DC. Y suele utilizar a personajes que... Que nadie conoce. Y lo suele hacer bastante populares. Bueno. Solo tenéis que ver Guardianes de la Galaxia. ¿No? Que... En las películas de Guardianes de la Galaxia. Pues ha hecho bastante populares a... Personajes que nadie conocía. Por ejemplo también. Bueno. Ha hecho que mucha gente conozca a Peacemaker. Cuando nadie lo conocía prácticamente. Pues antes de que saliera... La serie. ¿No? Y... Por ese lado. Pues lo hizo bastante bien. Eh... ¿Cuál es el problema? Que... James Gunn siempre... A sus personajes los hace muy estúpidos. Eh... Solo tenéis que ver las películas... En las películas de Guardianes de la Galaxia. Todos los... Personajes... Más importantes de Guardianes de la Galaxia. Son estúpidos. Luego en la serie Peacemaker también. Pues Peacemaker es estúpido. Eh... No son Kriptonita me refiero. Y... Y... Bueno. Obviamente Superman no es... Eh... O sea... Se le puede hacer daño con... Con magia por ejemplo. O incluso... Algunos poderes extraterrestres le hacen daño. Pero no sé. Estos... Son como... Hombres Pez. ¿Qué queréis hacer ahora? No deberían hacerle mucho daño. Pero en fin. Pienso yo, eh. Y... Nada. Pues vamos a seguir avanzando. No sé cómo de largo es este nivel. Sinceramente. Amistad. Y es muy probable que... Que esto acabe un poco mal. Porque... Me superan bastante el nivel. Yo estoy... Bueno, no. No tanto. O sea... Yo estoy a nivel 8. Ellos están a nivel... 7, 8, 9... Por ahí. O sea que... Que tampoco estoy tan... Tan mal. Realmente de nivel. Luego, también, bueno. Hablando de... Más de James Gunn. No sé. Me parece un poco... Extraño. E incluso... Innecesario. Que esté trabajando a la vez. En Superman. En la película de Superman. Y... Y también que esté a la vez trabajando en Peacemaker. Porque hace... Bueno, unas semanas, creo. Que... Subí una imagen como que estaba en... Descansando del rodaje. De Peacemaker. Como que... No sé si tenían... Toma. No sabía que podía hacer ese golpe. Eso. Que... Llevaban como unos días... Descansando de... Del rodaje de... De Superman. ¿No? De la película de Superman. Y... Y estaba trabajando en Peacemaker. ¿No? Como que ya estaba con alguna prueba de vestuario. O alguna. Pues casi no me equivoco. Que por cierto, el traje de Peacemaker es el mismo... Parece ser que va a ser el mismo de la primera temporada. Y... Claro. Eh... Si tú pretendes... Desvincular todo lo anterior... Y usas a los mismos actores y encima usas los mismos trajes... Pues no sé. Eh... No estás intentando desvincular nada realmente. No sé. Dijo como que era Borro ni cuenta nueva. Pero claro. Al final está usando a los mismos actores. Parece ser que va a usar el mismo vestuario también. Entonces ahí... Pues bueno. Ya sabéis que James Gunn... Pues muchas veces se contradice. Y que... Unos meses antes dice una cosa. Y luego unos meses después dice otra. O sea... O incluso... A veces poco tiempo después. O sea... No hace falta irse... Meses adelante y meses atrás para ver cómo se contradice este hombre. Y cómo promete unas cosas y luego hace otras. En fin. Yo creo que me voy a salir de aquí. De estas alcantarillas. Porque veo que... Están bastante jodidos. No tengo para curarme. Y aquí pues bueno. No hay zonas para curar aquí tampoco. Por lo que veo. Entonces pues esto me complica bastante... Poder hacer las cosas por aquí. A ver. Vamos a ir golpeando a esta gente. Solía haber zonas para curar aquí dentro. Pero... Vale. Eso es puertoluz. Hola. Parece que aquí no hay una zona de cura. Así que... Voy a tener que andar con ojo. Con mucho ojo. Sí. Por aquí es por donde he venido. Pero vamos. Que no hay zonas para curar. Me refiero. Así que aquí con cuidado. Voy a mirar un momento el mapa. A ver... Cómo de grande es esto. No hay aquí zona de paso. Ah, vale. Pero... Entonces... Entonces... Entonces no hay aquí zona con voz final ni nada, por lo que veo. O sea, es una zona de paso simplemente. Bueno, pues me salgo. Me salgo. Es que hay otras zonas de alcantarilla que son como más cerradas y que hay como jefes. Bueno, hay un jefe importante y luego hay minijefes por toda la mazmorra. Bueno, esto no sé si se puede llamar mazmorra. Pero, en fin. ¿Sabías que Superman viene de un lugar llamado... Planeta de los perdedores apestosos? Es bastante gracioso como Mixi Spidelik hace... Bueno, en las pantallas de carga... Hace... Vale, aquí hay enemigos de nivel más bajo. Así que... Voy a acabar con ellos. Eso, que Mixi Spidelik en las pantallas de carga y tal, pues... Da como diferentes mensajes al espectador, ¿no? Como que es un personaje que puede atravesar dimensiones. Y hace un poco la de romper la cuarta pared, como Deadpool. A ver... A ver... No, no quería hacer esto. ¿Cómo se...? Ah, vale, así. Así es como se avanzaba rápido. Ahí. Vale. Pero bueno, voy a ir pasando de esta gente. Vamos a cambiar a Batman, por ejemplo. Yo me encargo de esos tíos raros. Y con Batman... Bueno, se puede planear algo con la capa. Esta zona... La he visitado un poco. Y... Ah, que no os he enseñado el mapa general de todo. Vale, lo voy a hacer un poco más pequeño. Eh... Sí... No, ahí... Me he equivocado de lo todo. A ver... Lo voy a hacer ahí un poco más pequeño. Mira, tenemos a Zibora y... Para que lo veáis todo. Bueno, aquí se ve más o menos todo. Eh... Y hay como diferentes zonas. Aquí algunas zonas que tengo descubiertas. Y nada, pues es esto lo que es el mundo. No sé si tendrá más zonas. Pero parece que no. Eh... Bueno, es una zona que está interesante para explorar y para ver. O sea... Mmm... Realmente... Bueno, tampoco es que sea muy grande esta zona de mapa. Pero... Está bien. Está bien para explorar y para meterse por los recovecos. Y luego... Ves que hay zonas en las que hay enemigos a nivel cuarenta y tantos. Y tú... Yo estoy al ocho. O sea que yo entiendo que... Bueno, no sé hasta qué nivel se podrá subir. Pero yo entiendo que... Toda esta isla es la única zona visitable de... De este juego. Así que nada. Vamos volando. Bueno, planeando. Aquí me voy un poco con los controles. Mira. Sin querer, pues eso le había dado ya... Ahí está. Vamos aquí a las zonas de mar, por ejemplo. Puedes volar. Bueno, volar no planear. Por aquí. Y puedes nadar también. O sea, no hay ningún peligro. ¿Ves? Aquí te sale nivel 13 al 15, por ejemplo. Aquí me superan en nivel los enemigos. Voy a cambiar a Superman para que lo veáis también un poco. Es bastante raro porque Superman debería ser el que puede volar más alto. Pero sin embargo... Es como que solo puedes volar con Superman... A una misma altura todo el rato. O sea, no puedes... Ah, vale, sí, 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 sí que se puede... Ah, vale, vale. Joder, lo acabo de descubrir. O sea, bastante curioso, ¿no? Subir y bajar. Vale, sí, sí. Vale, esto es más cómodo. En fin. Ya me parecía raro que no se pudiera... Mira que llevo horas jugadas a esto, pero... Es como que lo acabo de descubrir. Como que acabo de mirar los controles y acabo de descubrir que se puede volar realmente con Superman. En fin. Pues eso. Y nada, respecto a la película de Superman, pues tengo muchas ganas de ver a David Corrensuit y a toda esta gente a ver qué tipo de película nos traen. porque, bueno, James Gunn ya sabéis que siempre hace comedias. Esto debería ser divertido. Anda, un estadio de fútbol. Y no es sarcasmo. Fútbol, Inazuma Eleven, viva. En fin. Aquí hay como una pista de... Ah, vale, esto es de fútbol americano, si no me equivoco. Vamos a subir. Pues está bien esto de explorar el mapa así volando y todo. Y aquí, bueno, pues tenéis conversaciones de los personajes. Sí que es verdad que va un poco a trompicones esto, ¿no? Cuando estás volando así por encima es como que carga todo un poco a trompicones, como que... Los FPS van un poco mal. Y no debería, porque el juego tampoco es súper exigente gráficamente, no sé. Me parece un poco rarete, pero en fin. Igual es porque hay demasiados elementos en pantalla, ¿eh? También puede ser. Porque la Switch tampoco es que pueda tener aquí 50.000 cosas en pantalla y que funcione todo perfectamente. Que ya pasa en otros juegos. Pues eso, que James Gunn confió hasta cierto punto. No demasiado tampoco. Viendo las cagadas que hizo con el Escuadrón Suicida de 2021, pues... Tampoco confío demasiado en este hombre, sinceramente. Y luego, pues bueno, como tratan los personajes y tal, pues suele hacerlos de comedia, como ya he dicho, ¿no? Entonces, pues eso. Tampoco confío demasiado. Sí que confío en los actores. Yo creo que pueden hacer un buen trabajo, a pesar de que el guión quizá no esté a la altura. Pero bueno, eso ya lo veremos. Yo creo que sí que pueden hacer un buen trabajo los actores, ¿eh? En ellos sí que confío. Y a pesar de que no le tengo demasiada simpatía a James Gunn, y que por un lado pienso que es casi mejor que la película fracase para que se le baje un poquito el ego, que lo tiene muy subido, pues yo pienso que igual, bueno, que la película fracase, pues le serviría como escarmiento a James Gunn, ¿no? Aunque realmente yo quiero que la película, por otro lado, quiero que la película triunfe, porque me gustan mucho de los actores que han elegido para los papeles. Y, pues bueno, me gustaría verlos también en otras películas, ¿no? Aparte. Mira, una página de cómic. Con estas páginas de cómic es como se consiguen los trajes diferentes. De Superman, de Batman y de todos. Vale, necesito ayuda. Vale. A ver. Wonder Woman. No, es mejor Superman. Que puedes volar por donde quieras. Además, a Wonder Woman la tengo casi casi en el límite, ahí. Que la pobre va a fallecer en cualquier momento. Estoy dando vueltas más o menos por la misma zona. Bueno, la misión principal, como veis, es limpiar la casa de Ariel, pero paso de ir a la casa de Ariel, no es la sirenita, pero, en fin. Es una tal Ariel que no conozco y que no me importa, porque no es ningún personaje de DC que a mí me importa. Y ahora mismo, pues no es algo que vaya a hacer. Vale. Bueno. Realmente no tengo mucho más que decir. En este vídeo tampoco quiero hacerlo demasiado largo. Era simplemente, pues, plasmar mis impresiones de cómo veo el universo de DC. Y de que si... Si Superman... La película de Superman de 2025 fracasa, pues bueno, es por culpa de James. James Gunn, sinceramente. Y en parte se lo tiene merecido, pero si... Si sale bien la película y es un éxito, pues bueno. Me alegro por los actores, no por James Gunn, ¿eh? Que lo sepáis. Y poquito más que añadir, realmente. En este vídeo. Así que nada, me voy a quedar por aquí. Me voy a poner a Batman, que es mi favorito, como ya sabéis. ¿No comes algún pretzel para recuperar energía? Y nada. Pues espero que os haya gustado este videíto. Ja, pringao. Me intenta pegar y no puedo. Y podéis dejar un like si queréis. Si no queréis, no. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!